¡Mamá! ¡Amá! ¿Qué quieren? ¡Ven, por favor! ¡No! ¿Quién quiere si tú y yo no me tiene novela? ¡Me ayudas! ¿Quién va a la escuela, tú o yo? ¡Yo! ¿Entonces quién tiene que hacer la tarea? ¡Yo! ¿Entonces? ¡Para me ayudas! ¿Por qué? ¡Porque me necesito ayuda! ¡Ay, ok! ¿Y te apuras porque María Isabel Fernández se me va a casar, eh? ¡No me tome! ¿Qué es dos más tres? Si tienes dos manzanas y le añides tres, ¿cuánto es? ¡Siete! Te he dicho mil veces. ¿Qué es dos más tres? ¡Seis! ¡No! Tienes dos, ¿verdad? ¡Tres más tres! ¿Cuánto tienes? Sí, cíclo. Ah, ok. Bueno, a la puta genetically. No, no me voy a meter en el orde. ¡Mam! ¡Mam! ¿Sí, honey? ¿Qué me dices? Let me help with my robot. Let me see... Oh, this is so complicated. I'm going to have to go talk with the teacher tomorrow about the home. But, don't worry, I can do it for you. Gracias, mamá. Voy a ir a la televisión. No puedo. 2, 3, 5, 6, 10. No sé cómo la enseñanza es tan complicada en el trabajo. Oh, Dios mío. Está bueno su Facebook. Está bueno. Ana María, déjame mi carta. Te vas a caer, ¿eh? Te vas a caer. Si te caes, te voy a pegar. Te voy a levantar los chingados, ¿eh? Vas a ver. Te dije, Ana María, te había dicho que no brincares en los sillones porque te vas a caer. Ahora levántate. Levántate. Vete a tu bolita que venga tu bolita y venga tu bolita y venga si te voy a pegar más que yo, ¿eh? Ahorita vas a ver. Honey, be careful. You might fall. You better be careful, honey. I don't want you to fall. You better be careful. You better be careful, honey. I want to stop the car, honey. I want to get help you. Hola. May I help you? May I take your order? Sí. Dile que quiero dos, tres hamburguesas de queso y un burrito. Pero, mamá. ¿Qué? Pide la hamburguesa y pide las dos hamburguesas y el burrito y tú pídete algo si tú quieres. ¿Qué quieres? Pero yo no sé cómo decirle. ¿Quieres hamburguesas o no? Pero yo no sé cómo decirle. Entonces, vamos a la casa a tardar un huevo con fijo. Vamos. Hey, honey. Put the zipper on. ¿Qué? Thank you. Okay, let's go. Where do you want to go? McDonald's or Burger King, honey? McDonald's. Okay, let's go. Okay. You're here, honey. What do you want? I want a cheeseburger, a Happy Meal, a toy, a yogurt, some apple spice, and can I have a smoothie, a large smoothie for my kid, a McChicken, a burger, a cheeseburger, could you repeat that, please? It's too much. You can ask for it. Okay, I need a smoothie, a cheeseburger, a McChicken, a yogurt, and a toy for my kid, please. Okay. Do you want something else, honey? Yes. And some ice coffee. And please give me a big iced coffee. Is that all for you guys? Do you want something else, honey? Yeah. I want some milk. And some milk, please. Are you sure that's everything? And a toy. And a lot of toys. And 10 more toys, please. Okay. And an ice cream. And you heard of the kid. And an ice cream, please. Vanilla. Okay. And you love y'all. Okay, thank you. Thank you guys for watching the Mexican Mom vs. American Mom. I hope you guys enjoyed the video. Subscribe, like, and comment down below. Bye. 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 ¡Suscríbete!